Mi nombre es Gabriela, tengo 24 años y mi método es el DIU para GAR. Trabajo en una estética y tengo dos hijos, uno de 6 años que se llama Oriana y mi hijo que se llama Jonathan y tiene 4 años. Estoy casada, llevo 6 años, 7 años. Voy para 7 años en diciembre de casada. Fui a la clínica Havens y ahí me ayudaron, me dieron mis opciones de cuáles eran los aparatos que podías agarrar y me gustó el Paragard y por eso lo escogí. En ese tiempo tenía seguro de los niños, el chip Medicaid tenía y ese me lo cubrió. Estaba nerviosa, pero ya que me lo pusieron no fue nada malo. Poquitos cólicos, pero no mucho, no muy feo, no se sentía tan mal los cólicos. Nada insoportable. Usé el Implenon, el que va en el brazo y no me gustó mucho. Me descontroló mis hormonas y me daba muchos dolores de cabeza y no me funcionó muy bien. Pues lo que me gusta en cooperación del Implate, el DIU, es no sientes nada y es como vives tu vida normal, no sientes nada. Te llega tu regla mensual y pues nomás te sientes normal, como que si no estás en nada, tus hormonas no cambian y me gustó eso. Nunca me ha dicho que siente nada, no sé, no ha sido incómodo para él. Él tampoco siente que tengo nada, ningún aparato ni nada. No tienes que tomarte pastillas o acordarte de tomar, de hacerte una vacuna o hacer citas. No tienes que preocuparte por nada más, te lo ponen y ya, estás bien.